Música Decía Machado que su infancia era el retrato de un patio de Sevilla y me gustaría saber cuál es el retrato de José Luis Osorio. Muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, compartir este café. ¿Cuál es el retrato de tu infancia? Pues el retrato de mi infancia es un niño de fuertes convicciones religiosas, por qué no decirlo. Un niño involucrado con la Parroquia de los Remedios, con los Onceburgos, con la Iglesia, con nuestras cofradías. Mis juegos se basaban en vestir imágenes, la Virgen de la Sierra, la Soledad, una imagen a la que le tengo cierta vinculación a la cofradía de la Soledad. Y, en definitiva, era un niño cofrade en el que sus primeros pasos y sus juegos eran jugar a las cofradías. Mi juego no era la pelota, ni la calle, mi juego era vestir imágenes, ir a la parroquia, ayudar a don José. Y, en definitiva, esa era mi infancia. ¿Del cole a casa, de casa al cole? Exactamente, del cole a casa, del casa al cole y, bueno, trabajar en la parroquia con don José Burgos, que estuve algunos años. Eso curte, ¿no? Eso asiente unos valores. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Son unos valores que a mí mis padres me han inculcado, unos valores cristianos y unos valores que yo he ido madurando a lo largo de mi vida, porque realmente mis convicciones son cristianas. ¿Qué recuerdas con especial cariño de aquellos años? Pues recuerdo con especial cariño a mi madre, que es la persona que más quiero. Soy, me considero una persona maternal. La he perdido recientemente, ¿no? Hace un año escaso, ¿no? Y recuerdo, pues, aquellos primeros pasos al lado de mi madre, aquellas visitas a ir a ver a la Virgen o aquellas historias en el patio de mi casa, de manos de mis padres, ¿no? Supongo que guardas amigos de esa infancia, amistades fuertes, ¿no? Porque a la par que se fraguan las convicciones, también se fraguan con personas, ¿no? ¿Y mantienes todavía el contacto? Sí, sí, sí. Hay contacto con algunos amigos de la infancia, amigos de la calle, que también jugábamos en la calle. Eran unos tiempos en los que realmente se vivía mucho jugando en la calle. Aunque realmente, como he dicho antes, yo no compartía muchos juegos habituales de los niños de la época, ¿no? Porque mis juegos y mi idea eran de otro tipo. Pero sí que es verdad que pasábamos el verano en las graillas de las casas sentados y es verdad que guardo vinculación con muchos amigos de mi calle, ¿no? Yo me he criado en una calle, en una calle señera, la calle de la Cruz, una calle céntrica, ¿no? Y una calle, pues, muy típica, ¿no? Y característica, ¿no? De Cabra, de nuestro pueblo. Y le tengo un especial cariño y guardo, pues, especial vinculación con sus vecinos y con amistades de la calle y del colegio, por supuesto. Pocos sitios en Cabra tienen el sabor que tiene esa calle. Y si la analizas es una calle con un cizaz en medio, pero donde la gente todavía sale en bata y en babucha a comprar el pan a lo de porra. Eso marca carácter, ¿no? La calle de la Cruz... Sí, aunque realmente hay muchas construcciones nuevas, los edificios han ido cambiando. Yo, es verdad, que nací ahí y ahí sigo viviendo. Y, es verdad, lo que tú dices, es una calle que tiene un peculiar carácter de calle típica. Está en el centro del pueblo, pero es una calle tranquila. Una calle en la que la convivencia vecinal, pues, es muy importante, porque es verdad que hay cierta unión entre los vecinos. Y una calle en la que, de manera sencilla, pues, los vecinos, como tú has dicho, pues, salen todavía de vez en cuando a las puertas a dialogar, a hablar unos con otros. Y hay una convivencia vecinal bastante buena y enriquecedora, diría yo. Lo saco con la acción porque no es el primer cabrense que dice, tú crees de cabras y de cabras, de la calle de la Cruz. Como el que dice, yo sé del cerro de la villa, pues, yo de la calle de la Cruz. Es como una calle barrio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y, además, tengo la suerte de haber nacido allí. Nací en cabra, pero, realmente, he vivido siempre en la calle de la Cruz, desde pequeño. Y, actualmente, pues, vivo en la calle de la Cruz y es mi calle, mi calle a la que yo le tengo especial cariño, junto con la parroquia de los remedios, en definitiva, pues, el sitio donde tú has nacido es donde, realmente, tú has desarrollado tus primeros pasos, tus primeros años y, realmente, es algo que llega dentro de ti, algo que, para mí, me enorgullece a día de hoy poder seguir viviendo en la calle donde nací, donde di mis primeros pasos. Y, además, tu calle es que tiene un privilegio. Y es que, desde el balcón te cargan los dos giros fantásticos, ¿eh?, en Semana Santa, de las calles de la Cruz. Desde luego, de nuestras cofradías que pasan por allí, de la Soledad, Misericordia, Calvario. Es verdad que vivo también en un sitio privilegiado porque vivo justo en la mitad de la calle. Desde ese alcázar, ¿no?, lo tienes en ese, en la parte alta de tu casa, también divisas gran parte de cabras, las antenas, las azoteas, que a mí me encanta, ese skyline, ¿no?, de las azoteas de cabras, pero también guardas tesoros allá arriba, ¿no? Sí, sí, bueno, realmente, como te he dicho antes, pues, mi infancia era un poco, pues, rodeado de imágenes. Guardo, pues, con cariño una imagen de la Virgen de la Sierra, una imagen que también, pues, me hizo un amigo mío. Y, realmente, pues, para mí son tesoros de mi infancia, que aún guardo con especial, con especial cariño. Y luego disfruto mucho de mi terraza, como tú has dicho, porque se divisa magníficamente nuestro santuario, se divisa la parroquia de la Asunción. Es un sitio que, para mí, pues, me gusta relajarme de vez en cuando, subir a la terraza y divisar una caída de la tarde de lo harto de mi vivienda habitual. ¿Cuándo te enamoras de la Virgen de la Sierra? Pues, me enamoro de que era un niño. Yo recuerdo cuando, de pequeño, pues, en el colegio, mi profesora, que era la señorita Maribel Moreno Rabé, Pues... Es muy compartido, ¿no? Sí, pues, la señorita Maribel, pues, con plastilina, pues, yo ya empezaba a modelar a la Virgen de la Sierra, a ser pequeño, y por las clases, pues, me llevaba para que vieran los trabajos que yo hacía. Desde que era un niño, recuerdo también cómo le corté a mi madre un trozo de las cortinas para hacer un manto a la Virgen que yo había hecho con plastilina. Y las pequeñas travesuras típicas, que ya te digo, que en mí, pues, nacían desde que era un niño, ¿no? Ese cariño. Y surgió ahí, surgió ahí y, bueno, se fue acrecentando con el paso de los años. ¿Recuerda la primera vez que te pusiste delante de ella? Pues, recuerdo algo de pequeño, que, de manos de mi madre, una visita a la parroquia de la Asunción, algo así. Pero sí es verdad que me marcó la primera vez que asistía a un cambio de manto de la Virgen, que fue cuando yo tenía ocho años. Mi madre habló con don Manuel Osuna, que es familiar nuestro, y asistía a un primer cambio de la Virgen. Fue un contacto un poco más especial y un poco más directo, ¿no? Yo era un niño, tenía ocho años, pero para mí, pues, supuso algo importante aquel acontecimiento. ¿Me refería a la primera vez que te pusiste delante ya activamente, con Mayordón? Sí, hombre, hay recuerdos ahí que no se olvidan, ¿no? Fue realmente Alfonso Vergillo el que contó conmigo para trabajar en la Junta de la Virgen de la Sierra y fue en el año 2001, son ya 15 años casi alrededor de la Virgen. Pero realmente la primera vez que vestí a la Virgen, o que estuve ya como mayordomo, como tú bien has dicho, fue en el año 2006, fue de manos de Agustín Mellado, y fue para una romería de la Candelaria. Para mí fue algo muy especial y emotivo, ¿no?, poder tocar a la Virgen y poder asumir la responsabilidad de vestir a la patrona de cabra y trabajar por engrandecer la devoción de la Virgen de la Sierra. Quizás lo más importante de las devociones no sean las devociones solo en sí, sino también todo lo que se mueve alrededor en el plano humano. Eso es muy enriquecedor, ¿no? Totalmente, totalmente. Tratar con personas con necesidades, personas que tienen problemas, que ven la imagen de la Virgen como un referente, como algo que le puede solucionar, un halo de esperanza. Yo creo que estar cerca en ese sentido, en el poder consolar a alguien o simplemente escucharlo, o darle simplemente un alfiler de la Virgen, yo creo que es algo totalmente enriquecedor, porque en algún momento compartes el dolor de esa persona e intentas con algo cercano de la Virgen aliviar a esa persona del trago que está pasando. También de la gente con la que se está trabajando, ¿no? Codo con codo, gente con la que en algunos casos a lo mejor no hay contacto previo, pero con la que se generan unos lazos de unión muy grande. Totalmente, lazos familiares y conservo muy buenos amigos y gracias a eso, al trabajo compartido de muchos años, han sido 15 años trabajando. Una coronación de por medio. Exactamente, una coronación de por medio, proyectos importantes, recuerdo la obra social que se hizo cuando la coronación, el manto de la coronación, multitud de... ¿Qué pasó con el manto de la coronación? Llegó por los pelos, ¿no? Por los pelos, los recuerdas bien, ¿eh? Los recuerdas bien. Tú también has sido parte involucrada. En mi casa hubo mordidas de uñas, sí, con aquello. Bueno, en mi casa y la de todos, ¿no? Es verdad que nosotros también nos hemos conocido... Vaya, vaya. Por la Virgen. Sí, 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 sí. Nosotros hay más personas. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Yo le digo mucho a la Virgen en ese caso porque he conocido a gente muy importante en mi vida. Me llama la atención que una persona de convicciones fuertes... Hemos hecho un repaso breve, buena pluma, por tu infancia y por tu vida, muy ligado a temas religiosos y a una mentalidad y un carisma muy determinado. Vea en la política una inquietud más. No está reñida una cosa con la otra, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, para mí fue muy gratificante leer una entrevista de la revista Iglesia en Córdoba, de nuestro obispo, creo que fue para el Día de Andalucía, en el que invitaba a los cristianos a participar en la política partidista incluso. Es decir, la Iglesia nos invita. Yo realmente tuve que abandonar mi cargo cuando ostenté el cargo político, mi cargo de mayordomo de la Virgen de la Sierra, pero realmente desde la Iglesia se me invitaba a que siguiese realizando la misma labor, no como miembro de la Junta de Gobierno de la Virgen de la Sierra, pero sí como hermano y como fiel devoto. Yo creo que una cosa no tiene por qué estar reñida con la otra. Es verdad que estamos en un estado confesional totalmente, yo lo respeto, pero también exijo un respeto hacia mi persona y en mi tiempo libre yo puedo tener las convicciones religiosas que yo quiera. Entonces, pues yo no entiendo el por qué, ¿no? De hecho, pues la Iglesia no pone ningún impedimento ni la política tampoco, totalmente, tratándolo con respeto. Es más, la política yo pienso que es interesante porque tú lo que estás trabajando es por tu pueblo, lo estás velando por los intereses de los demás ciudadanos y yo no veo ningún inconveniente, para nada. Te has tocado una empresa que en principio parecía dura al inicio, que así lo ha sido, porque la situación ha sido la que ha sido estos cuatro años a nivel general, y que ha solventado con bastante solvencia o redundancia, con bastante fluidez, que es el tema del bienestar social, de los servicios sociales. Ojo a la pregunta que te digo, ¿puede ser que incluso hasta espiritualmente te haya enriquecido? Totalmente, totalmente. Tú has dicho que ha sido una empresa difícil al principio, yo diría que al principio y al final. Si es verdad que al principio, pues me costó muchísimo trabajo adaptarme, porque trato todos los días con personas con dificultades, y muchas veces intentas desconectar cuando sales de tu trabajo, y tú te acuerdas de la mujer o de la persona que ha estado llorándote en el despacho porque tenía serias dificultades, porque no tenía trabajo, porque no podía hacer frente al pago de su hipoteca o a pagar algún recibo de la luz o algo, alguna historia personal. Y es verdad que eso te conmueve, pero a la vez es gratificante. Yo creo que es muy gratificante tratar con las personas, porque yo pienso que es lo más importante. Tú estás tratando, como he dicho antes, con personas con serias dificultades, y yo muchas veces pienso que en cualquier momento yo puedo estar en el sitio donde está esa persona. Entonces, mi obligación es ayudar de la manera más equitativa y más justa posible. Hemos manejado desde el Patronato un importante presupuesto, casi 3 millones de euros, y se ha puesto a disposición de todos los recursos a disposición de los ciudadanos. Realmente las partidas destinadas a paliar las situaciones de crisis o de necesidad se han agotado siempre y ha habido que sacar dinero de donde ha hecho falta para invertir en esas partidas y así se ha hecho, como empleo solidario, ayuda económica. Pero realmente, sin irme un poco del hilo de la pregunta, realmente es gratificante y enriquecedor el tratar con personas que tienen necesidades y sentir que en alguna medida o en alguna manera tú has podido ayudar a esas personas. Cuando hay decenas de familias que acuden diariamente a un comedor social, hay un problema, sigue habiendo un problema. ¿Qué solución se le puede poner desde lo público a ese problema? Hombre, yo creo que nuestra obligación, la obligación de los poderes públicos y ahora mismo del Ayuntamiento de Cabra sería facilitar en la medida de lo posible, que yo sé que es difícil, el empleo, porque realmente el principal problema es la falta de empleo. Nosotros, la verdad es que con los planes de empleo que han venido, con el programa de empleo solidario, un programa que está casi en 160.000 euros actualmente, que en estos cuatro años se han hecho más de 500 contratos, pues realmente se va dando un pequeño empujón. No está la solución ahí, pero bueno, pues se va dando un pequeño empujón. Yo creo que si existiera más empleo, pues habría menos problemas y menos gente, existiría a los comedores sociales. Es inevitable coger el teléfono y entrar en redes sociales y ver la actualidad. Además, sabes que por trabajo también estamos plegados a la actualidad. Y me surge una duda. Después de cuatro años de co-gobierno, ¿los méritos son de la colectividad o individual? Porque es que yo ya me lío. Hay algunos méritos que se solapan. ¿Cómo lo tomáis esto? Yo creo que el trabajo ha sido conjunto perfectamente. Yo no puedo decir que en ningún momento el co-gobierno haya sido malo, o que la gestión de un partido o de otro haya sido mala. O sea, hemos trabajado conjuntamente, codo con codo. Yo allí en el patronato ha habido delegaciones que ha tenido el PP, otras he ostentado yo o mi compañera Socorro Moral, y hemos ido todos a una. Y yo en ningún momento he visto que... Yo entiendo que el trabajo ha sido conjunto y cada uno tiene su sitio. Es verdad que cada uno ha trabajado desde un área o desde una delegación distinta, pero bueno, ha habido momentos. Yo, de hecho, desde el programa de empleo solidario, he participado con todas las delegaciones, con obras, con deportes, las piscinas, con jardines, con infancia, con familia, con la escuela de verano. Desde mi programa que gestiono yo, desde el patronato de bienestar social, pues se han abastecido muchas delegaciones y sin problema. Hemos ido todos en un mismo barco y hemos navegado todos en un mismo son. ¿Qué le pasa a la andalucía? ¿Por qué no cuaja el andalucismo? Ese andalucismo que empezó al inicio de la democracia metiendo a parlamentarios en el Congreso de los Diputados con aquel Partido Socialista Andaluz y que fue diluyéndose y que estuvo en el Parlamento de Andalucía y que incluso tuvo co-gobiernos en Sevilla y que mandó en Jerez y que ha sido fuerte en Cabra, que sea caso uno de los últimos bastiones, como por ejemplo el puerto de Santa María. ¿Qué le pasa al andalucismo? ¿Por qué no cuaja? Pues no sabría responderte. No sé por qué no cuaja realmente. No sé, a lo mejor no hay conciencia de nuestro nacionalismo andaluz, de nuestro pueblo andaluz. Realmente estamos en un país libre y parece ser que ahora mismo no hay mucha conciencia andaluza, pero yo desde aquí invito a cualquiera que tenga inquietudes a que aquí tienen un referente y realmente en muchos sitios todavía estamos en el gobierno y estamos vivos y estamos trabajando por nuestra tierra y por nuestro pueblo. Sin embargo, por el contrario, una vez hecha esta pregunta, vuelvo a Cabra. En Cabra es un referente. Totalmente. Son 16 años de gobierno, de co-gobiernos, como en estos últimos cuatro años. Ha visto con muy poquita oposición en la historia de la democracia en Cabra, desde que existe el Partido Andalucista como tal. Y ahora te hago la pregunta al revés. Si al andalucismo le pasa eso, ¿por qué en Cabra existe esa raíz andalucista? Pues no lo sé. Yo creo que también en los pueblos, tú sabes que votamos a las personas y realmente hemos tenido grandes alcaldes, grandes personas involucradas con nuestro partido, con el Partido Andalucista, que son capaces todavía de arrastrar y de trabajar codo con codo por nuestro pueblo. Realmente, Pepe Calvo hizo una labor ejemplar en nuestro pueblo, Ramón Narváez. Realmente han sido alcaldes con peso y con solera que han sabido tirar y llevar a la rienda de nuestro partido. En algunos casos, visto desde donde me siento habitualmente en el salón de pleno, que además se ven las cosas muy bien, y además invito a todo el mundo a que, por casualidad algún día lo vea en directo, porque se ve más allá de lo que se ve en las pantallas o se escucha en la radio. Y es curioso veros en acción y los comentarios y las reacciones. Me doy cuenta de que quizá no sea un hándicap el no tener una estructura a nivel nacional de partido ni seguir una disciplina de partido, porque eso da muchos juegos para gobernar en cada sitio de una manera distinta y en que habrá plegarse a los temas de una manera determinada. Los andalucistas, yo es que no me he enterado todavía, soy de derecha, de izquierda, de centro derecha, centro izquierda. De centros. Centro pueblo. Centro. Centro pueblo. Te digo esto porque, por ejemplo, en las mociones a nivel local se entiende que cada uno sigue un criterio determinado plegándose al pueblo, pero en las de carácter general os da un poco de juego también. Nosotros realmente, como tú bien sabes, hemos trabajado en estos cuatro años junto con el Partido Popular y en todas las mociones relativas a nuestro pueblo las hemos apoyado. Ahora ha habido mociones en las que no estábamos de acuerdo por recortes, por historia y, por supuesto, hemos votado en contra. Por eso te digo que nosotros también tenemos una conciencia política y lo que estamos velando principalmente es por los intereses de cabra de nuestro pueblo. ¿Cuál es la salud del Partido Andalucista en Cabra en este momento? ¿A nivel partido político? ¿A nivel corporación local? A nivel. Es fuerte. Es fuerte. Tenemos... Hemos renovado. Hemos renovado personas. De verdad que Javier Arisa, Socorro Moral, María José Villatoro, pues estaban ya un poco más cansados porque llevaban bastante tiempo ya dedicándose a la política y ellos han decidido acompañarnos pero en un segundo lugar y nosotros pues hemos renovado esta fuerza política y pues ahora ya depende de nuestros ciudadanos, de la posición que nos de y de la confianza que depositen en nosotros. ¿Qué hace falta en Cabra? Pues en Cabra hace falta seguir trabajando por las personas, bienestar social, hacen falta aparcamientos, hacen falta calidad de servicios, empleabilidad, empleo, es muy importante empleo. Yo creo que nuestros servicios municipales necesitan refuerzo de empleo y yo creo que que se podría hacer, ¿no? Se podría gestionar en un área de emprendedores también consolidada, fuerte, porque en la oficina de desarrollo local tenemos solo una persona y yo creo que sería importante pues implementar con personal. Pero en definitiva yo creo que tenemos que mirar por el bienestar de las personas que en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis es lo prioritario, lo que tenemos a orden del día y yo creo que tenemos que intentar impulsar pues que todos los programas relacionados con empleo, con el tema social para que para que nuestras familias gabrenses pues salgan, salgan adelante. ¿Cómo es mi panorama? Estamos trabajando mucho, que sea lo que tenga que ser. A todos, bueno, a la mayoría, a vosotros os pregunto ¿qué pasa el 25 de mayo? ¿Cuál crees a día de hoy que puede ser tu sensación cuando acabe la lamparita? Pero a ti es que no te puedo preguntar cuál va a ser tu sensación después del 25 de mayo a nivel relajación porque es que aquí no hay relajación ninguna. Porque es que sueltas la campaña electoral y ahora te montas en el carro mariano y empezamos a trabajar para otra cosa muy bestia que va a pasar pronto que es el tema de la magna jubilara de la prensa. Bueno, magna en este caso jubilara de la prensa será en septiembre porque encima que estamos en años jubilados la magna Regina Mater de Córdoba. O sea, que es que no tiene descanso. Es verdad que yo ahí estoy un poco más desvinculado ahora mismo porque el tiempo no me lo permite pero sí también me consta de que hay un gran equipo dentro de la cofradía y está ya todo prácticamente ultimado. Realmente mi única obligación ahora mismo es vestir a la Virgen y eso pues hasta que no llegue el momento y eso tampoco me supone mucho tiempo. Pero sí que es verdad que pase lo que pase nuestra opción es seguir trabajando por cabra en el sitio que nuestros ciudadanos quieran que estemos. Sea en el gobierno sea en el co-gobierno sea en la oposición donde estemos vamos a seguir trabajando por cabra y yo tengo la ilusión de trabajar por cabra por supuesto y como lo he hecho hasta ahora desde cualquier ámbito de cualquier sitio en el que he estado. Porque se puede trabajar de muchas maneras. Hay muchísimas 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 de colaborar de arrimar el hombro en cabra tenemos también un tejido asociativo impresionante tenemos cáritas cabra solidaria asociación entre culturas una multitud de asociaciones en las que podemos trabajar por los demás y luego tenemos asociaciones culturales asociaciones de cualquier tipo asociaciones de mujeres gracias al tejido asociativo que tenemos pues es verdad que es fácil trabajar por los demás o trabajar en el ocio y en el tiempo libre de nuestra ciudad. ¿Qué se respira en la sede del PA a día de hoy? Mucha ilusión realmente es verdad que el trabajo pues ahora pues apremia y es verdad que estamos un poco saturados porque estamos ensobrando estamos pero realmente esta tarde vengo de la sede y realmente pues se respira ilusión ganas compromiso esfuerzo se respira un ambiente genial estoy súper contento con el equipo que me acompaña con gente sencilla personas trabajadoras sencillas responsables serias comprometidas y sobre todo me ilusionan me están ilusionando me están ilusionando yo intento ilusionarla a ellas pero es que recibo más ilusión de la que yo de la que yo puedo dar y entonces pues para mí eso es un aliento y me anima a trabajar Apartemos la política apartemos el tema religioso cofradero ¿Cuáles son tus aficiones? Pues mira me gusta salir me gusta viajar me gusta pasear por Córdoba me gusta la música también en definitiva pues mi tiempo libre pues lo que más me gusta es eso una buena compañía de mis amigos un viaje desconectar la playa la naturaleza realmente esas son mis aficiones Córdoba mola me encanta pasear por sus calles la judería me encanta me maravilla me maravilla y Sevilla y Sevilla son dos ciudades para perderse sí, sí, sí y además hay un factor muy importante que son los cordobeses y los sevillanos son gente muy acogedora totalmente totalmente hay muchos amigos ahí sí, sí, sí en Córdoba tengo muchísimo gozo de bastantes amistades y bastante buenas eso es una sensación rara ir andando tranquilamente para perderte y te dicen José Luis sí, sí pero eso pasa en cualquier sitio en cualquier sitio pero es verdad que en Córdoba es más habitual porque son muchos paisanos nuestros los que viven allí oye ¿qué pasa? que hay gente de cabra en Córdoba ¿te ha pasado a ti eso? sí, sí, sí ¿cuál es la vez que más pillado te has quedado? pero ¿cómo puede pasar esto? pues curiosamente creo que fue en Roma en Roma nos encontramos con una familia egabrense sí ese contacto sí, sí, sí imagínate imagínate yo conozco a uno que se encontraron unos de cabra en Copenhague tomándose un café viva la Virgen de la Sierra porque ese es otro eslogan otro lema sí, sí, sí viva la Virgen de la Sierra sí, sí por cierto ¿qué tiene la Virgen de la Sierra que trasciende de lo religioso? se toma como un emblema pues sí yo pienso que es un lazo de unión realmente es un referente ten en cuenta que nuestros padres de pequeño pues nos han inculcado eso la devoción a la Virgen de la Sierra de alguna manera pues es que es un referente es que lo hemos visto desde niños yo pienso que más católicos o menos católicos más creyentes o menos creyentes pero la Virgen de la Sierra es un referente a nivel local comarcal e incluso yo diría que nacional ahora vamos a dejar que se vaya la gente y me va a contar mi secreto de lo que estáis montando que estáis preparando una buena para el tema de la Magna de Córdoba a ver si te puedo solucionar de la Magna de Córdoba ¡Gracias!